Hola nuevamente, bienvenidos al canal. Hoy les tengo la reseña de un perfume que enamora. Vamos a estar hablando de lo que es Cherjof Naxos. Yo tengo un Travel Atomizer. Lo que pude sentir del aroma a primera impresión es la calidad tan alta que tiene. La fragancia abre muchísimo con unos toques aromáticos, dulces, muy amielados y unos toques de tabaco. Fue lanzada en el año 2015 y desde ese año ha venido vendiéndose tan bien que a nivel mundial las personas que coleccionan nicho saben que esta fragancia es insuperable. Tiene sensaciones con toques de bergamota, toques cítricos, luego unos toques maduros que se lo viene a dar el tabaco, un poquito la canela y luego unos toques muy muy profundos. Entre sus notas de salida vamos a tener mucho cítrico, la bergamota, el limón y la lavanda. Notas de corazón, el jazmín, la canela, la miel y la cachimira. Va a finalizar con toques de tabaco, el haba tonka y la vainilla. Y lo que más se logra sentir en el aroma es a simple olfato lo cítrico que viene a vivir mucho con limón, bergamota y la lavanda. Y luego de eso se va tornando un poco con un toque de tabaco y vainilla. Pero no es un tabaco grotesco, no es un tabaco fuerte, es un tabaco acompañado de esa vainilla que lo hace muy muy cremoso. Y después viene a pasar en una tercera dimensión lo que es la miel. Pero el punto muy importante es que la miel está desde principio hasta fin. Porque llega a durar aproximadamente 18 horas en la piel con 5 atomizaciones que me puse. Y todavía se queda en tu playera, en tu camisa o en tu blazer en lo que lleves puesto. Es un aroma tan tan bueno en performance y no solo en eso, también en cuanto a su estela es muy pesada. Así que no es de abusar y se puede utilizar, yo lo pondría de noche y a veces lo pueden utilizar en verano pero muy muy levemente. Una atomización en verano es suficiente porque si puede ser una fragancia muy potente. Es el tipo de fragancias que debes de probar y que debes de poner en tu colección. La miel lo envuelve y siento que es una de las mejores fragancias que tiene la nota de miel, tabaco y vainilla. Es elegante, es muy suprema, tiene elegancia, lo podemos utilizar de forma muy casual. El problema un poco es el precio, pero se paga por cada dólar de esta fragancia. Tiene una calidad estupenda, maravillosa, elegante, que definitivamente uno se queda impactado y enamorado de Sergio of Naxos. Cualquier consulta de esta bellísima fragancia, escribanme abajo, con todo gusto les responderé. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias por ver el video.